Jessica Gutiérrez Estamos el día de hoy con la doctora Cristina Valinotti, la psicóloga de la casa, la amiga y autora de numerosos libros, entre ellos La Feminidad Holística. Doctora, ¿cuál es el propósito de ese libro? ¿Para quién usted ha escrito este trabajo? Lo he escrito como una manera de ofrecer una opción diferente al feminismo. Una opción que está basada en un paradigma, porque esto formó parte de una tesis, por supuesto que está escrito y dirigido para comprensión de todos, y está apoyado en el paradigma holístico de la física cuántica, es decir, en donde todo está en relación con todo, en donde no podemos ser partes, sino que tenemos que formar parte de un todo. Y lo que propone la separación de la mujer de la familia es una fragmentación de una estructura fundamental para el desarrollo del ser humano. Desde el origen de los tiempos, la familia fue cambiando en su estructura, pero básicamente se sostenía esto de la madre con el hijo, ayudada por supuesto con otros miembros del grupo, al principio las familias eran grupales. Pero vemos que debemos volver al concepto que la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros de lo holístico, es lo abarcador. Por supuesto que hay que organizarlo dentro de esta sociedad. Por ejemplo, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo. Si tengo un hijo, ¿tengo dinero suficiente? Tenemos, porque es un diálogo con la pareja. ¿Tenemos dinero suficiente para que los cinco primeros años yo pueda hacer un part-time como madre y me pueda quedar mayor tiempo o tiempo completo con mi niño? Esto parece una antigüedad y casi una condena para las mujeres de nuestra época, para las jóvenes. Pero la realidad es que tenemos la opción de no tener hijos. Entonces en ese caso es mejor, porque si la mujer tiene una gran vocación y tiene que estar tiempo completo fuera de la casa, ¿para qué tener hijos? Entonces tenemos hijos y los cuida la abuela, los cuida una babysitter. En fin, yo creo que es algo que volver a un concepto muy profundo de la maternidad natural en donde realmente estamos con los hijos. Lo cual, doctora, nos estamos más bien alejando en nuestra sociedad actual. Me parece que un libro como este es esencial y nos va a hacer mucho bien, porque es que es lo que usted explica, no le damos valores. Es como la salud física. A veces vemos problemas de salud por diferentes segmentos, en fragmentos. Hay que considerar el cuerpo completo, la parte holística, y esa es mi especialidad. Y así es como es diferente a veces la forma en cual enfrentamos una enfermedad, de un punto de vista holístico, a cómo se enfrenta con la medicina convencional. Vamos siempre a un especialista en una área, pero ese especialista a lo mejor no está considerando el organismo en su totalidad, incluyendo aspectos emocionales, como nutricionales, como de actividades. Entonces, todo juega un papel. Vamos, doctora, a la solución, porque es que yo tengo muchas preguntitas. Por ejemplo, ¿cuáles son los ingredientes clave para mantener una relación romántica y sana así permanentemente? Yo he visto parejas así, abuelitos pintando canas que han estado casados 40 y 50 años. Mi primo, incluso celebramos 40 años de matrimonio hace dos semanas. ¿Cuáles son los ingredientes clave? En principio, el diálogo, cuando se presenta un problema, dialogarlo, conversarlo. Todo tenemos que ponerlo en la palabra. Tener una actividad en común sería el segundo ingrediente. Una actividad en común que puede ser jugar a un juego de mesa una o dos veces por semana o hacer una actividad, por supuesto, un deporte. Eso une mucho, produce felicidad, una felicidad compartida, porque el cuerpo se activa. Respeto de las diferencias. Es muy importante respetar las diferencias del otro. No vamos a querer ese defecto que a lo mejor tiene. No le vamos, porque nosotros también tenemos muchos, no vamos a ser constantemente para que cambie. Es el respeto importante de las diferencias. Y hablando de cuando se habla, y muchas veces una pareja tiene diferencias, hay que resolverlas, ¿cómo se pueden resolver estos conflictos de una manera eficaz, sin dañar la relación? Bueno, en principio, si empezamos a levantar la voz y vemos que el conflicto, el problema es tan agudo que vamos a ponernos a discutir, entonces allí debemos hacer una pausa. Esto es un ejercicio que se debe hablar previo a la pareja. ¿Cómo vamos a manejar las discusiones? Entonces, seguramente hay niños, seguramente hay gente, o si estamos solos, vamos a parar, vamos a respirar, inspirar y sacar el aire por la boca y quedarnos más tranquilos. Eso desacelera el ritmo cardíaco, que se pone muy excitado, lógicamente, por la discusión. Y decir, vamos a hablarlo en otro momento. Si hay niños y no podemos evitarlo, vamos al auto. No cerremos la puerta y que los niños escuchen los gritos en la casa. Es decir, tiene que haber una estrategia y un manejo de todas estas cosas, porque nos aventuramos a la pareja, al matrimonio, y realmente no sabemos de qué se trata. Por ejemplo, saber que la pareja es una entidad que nosotros formamos a través de la mezcla de mis defectos y virtudes y defectos y virtudes de la otra persona. Es una entidad distinta que debemos cuidar la pareja. Tiene su propia personalidad. Hay cosas que hacemos solos que no haríamos en pareja y viceversa. De modo que podemos empezar a desarrollar todo este tipo de cosas. Da mucha pereza, porque claro, hay que hablar, hay que trabajarlo, pero para eso tenemos el cerebro desarrollado humano que nos permite desarrollar todas estas estrategias, ¿verdad? Sí, doctora, y algo que yo siempre explico cuando hablamos de nutrición y la salud, desde el punto de vista de un nutricionista, es que enemigo número uno es el descuido. Estamos muy ocupados en la carrera, en el trabajo, en el corre-corre del diario, y abandonamos nuestra salud. No es prioridad. Lo mismo pasa con matrimonios y relaciones. We take our partners for granted, ¿no? Ellos están ahí, no tomamos tiempo para hacer actividades juntas, para conversar, para nutrir la relación. Doctora, ¿cómo podemos balancear la meta de una ambición, de una profesión personal, con la necesidad de mantener esa relación romántica? Bueno, tenemos que hablarlo y ponernos tiempos. Por ejemplo, una vez a la semana, y si no podemos, una vez por semana, una vez cada diez días, tener un tiempo, la pareja, para estar solos, para salir del hogar. Entonces, con un café o con una cena, o salir a caminar juntos, ponerse una hora, un día, el mayor tiempo posible desde ya es mejor. Pero, digamos, si nosotros comenzamos a generar un espacio para nosotros solos, para que la pareja pueda tener oxígeno y pueda hablar de sus cosas, eso es muy importante. También puede ser, sin duda, otras cosas como tener juntos una religión, ser espirituales, eso es muy importante. Ir a la iglesia. En este mundo, exacto, porque en este mundo, en este mundo tan materialista, debemos compensarlo, equilibrarlo, justamente con el otro aspecto, que es el espiritual, que es un aspecto fundamental el espíritu en el ser humano desde ya, es ocioso decirlo, pero parece que hay que repetirlo, porque estamos en un momento en que solamente importa lo material. Y también respetar al padre, la función del padre, que está tan dejada de lado. Con todo este tema del feminismo, el hombre es muy importante, o la función simbólica del padre para poder, digamos, equilibrar de nuevo. El equilibrio que vemos en la naturaleza, en el cosmos, es el mismo equilibrio que nosotros desafiamos y no mantenemos. Por eso estamos en este caos. Y es interesante porque ahora se habla de toxic male, el hombre tóxico, y muchas de las cosas que representa un padre, ser masculino, que era tradicional, ahora es algo tóxico y algo negativo. Doctora, ¿qué estas tres estrategias podemos usar para mantener la chispa, la intimidad a lograr ese romance que existió al principio? ¿Cómo mantener eso? ¿Qué estrategia puede una pareja casada, con hijos, con trabajo, mantener eso? Bueno, hay que decirse más a menudo te amo, parece una cosa sencilla. Pero en lugar de llamarse por el nombre, decirle te amo más a menudo. Esto funciona, porque esto nos vuelve a la etapa del noviazgo. Tomarse las manos, todo eso genera dentro del hogar, se llega, qué tal, cómo estás, un beso, te amo, te extrañé, esas cosas que hacíamos de novios. Si las seguimos haciendo, además de integrarle una salida, una vez por semana, diez días cada uno pone el momento, una salida juntos, quizá pasar la noche juntos en otro lugar, algo que reavive todo eso, que lo mantenga vivo. Porque esos ancianos que tú ves que se toman la mano y se dan besitos, es que mantienen todas esas etiquetas que ahora perdimos, esas ceremonias, mejor dicho, que son tan amorosas y tan nutritivas para la pareja y para los hijos. Porque cuando los hijos ven eso, dicen, qué bueno, yo quiero una pareja igual. Yo quiero lograr el día de mañana tener una relación como tiene mamá y papá. Para decir que somos ejemplo. Porque si los niños se crían en un hogar donde no ven eso, piensan que no es posible, no saben cómo obtenerlo, ni siquiera lo desean, porque ven algo más bien tóxico. Algo que yo he escuchado y leído, que personas están en una pareja, en un matrimonio, pero en un estado de soledad, como es el dicho en inglés, living separate married lives, viviendo vidas separadas mientras casados. ¿Eso es común? ¿A qué se le atribuye eso? Bueno, porque esta es una época de una gran soledad, de una gran separación de las relaciones humanas. ¿A qué se atribuye? Bueno, se atribuye en principio al contexto de nuevo en el que vivimos, ¿verdad? Y después a la falta de diálogo, a la falta de poner en la palabra toda esta angustia que yo puedo tener. Por eso si estamos viviendo en una relación donde uno de los dos se sustrae de la relación, se aísla. Intentar preguntarle, aquí estoy para escucharte, ¿qué es lo que necesitas? Hay algo que no me estás diciendo. Quiero decirte que estoy aquí como una amiga o como un amigo, porque en definitiva también existe esto en la pareja. Y necesito que tú te expreses por el bien nuestro, pero fundamentalmente por el bien tuyo. Es decir, facilitar que se abran las puertas hacia esa especie de catarsis que la persona necesita, porque está muy anudada, con muchos problemas. Hemos perdido el valor de la palabra. La palabra es algo bíblico, pero la palabra es importante. Es decir, cuando yo estoy así, en lugar de anudarme, es decir, necesito contarte algo, no me siento bien, no sé lo que me sucede. Está bien decir esas cosas. Eso es ponerse en contacto con la emoción. Y eso es algo que quizás le cuesta más trabajo al hombre que a la mujer. Y otra cosa que a veces le cuesta trabajo al hombre, aparte de expresarse y confesar que no se siente bien, porque entonces el hombre siempre tiene que ser fuerte, y eso es como confesar una debilidad. Así pensamos muchas veces. Pero otra cosa que usted mencionó, la importancia de escuchar, Yo me imagino que eso es algo que muchas personas hablan mejor que escuchan. Y cuando hablamos mejor de lo que escuchamos, eso puede crear problemas en un matrimonio. ¿Verdad, doctora? Sí, yo siempre le aconsejo la fórmula, 80% escuchar, 20% hablar. Es decir, cuando nosotros, claro, Si tuviera mi esposa, si mi esposa está escuchando, ahora mismo se empezó a reír, porque dice, me he casado con una personalidad de radio y televisión, que siempre está hablando, ay, mira, estoy escribiendo, 80% escuchar, wow, hasta me costó trabajo escribirlo. Y solo 20% hablar continuo, porque esto me va a servir a mí muchísimo, ¿no, doctora? Claro, es para la pareja y es para los hijos. Uno está de los hijos, es decir, porque el hijo quiere hablar y uno se pone en una posición mesiánica, ¿no? Pero yo hacía, a tu edad era una persona que ya trabajaba, mantenía a mi familia, tú no haces nada, yo me sacrifico. Es decir, todo eso hace que la otra persona se vaya cerrando cada vez más. Lo mismo sucede con la pareja, pero atención con los hijos adolescentes, ¿no? Que tienen hambre de comunicación. Ya. A pesar de que nosotros pensamos, no, pero si no, no quieren saber nada conmigo. No, 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 quieren saber. Lo que pasa es que lo que no quieren es que el padre o la madre los esté constantemente, digamos, dismissen, los está tratando mal porque no los está escuchando, los están depreciando. Y hay otra cosa, doctora, a ver si tengo la razón, como padre, siempre estamos tratando de enseñar. Entonces estamos de maestro, profesor, padre, entonces escuchamos y corregimos, escuchamos y entonces damos consejo. Esto es otra cosa que el hombre lucha, a veces, tanto la mujer como los hijos, simplemente quiere que los escuchen y no digan nada. Exactamente. Particularmente las mujeres. Tú sabes que las mujeres, en el área del habla cerebral, están mucho más desarrolladas que en el hombre. Esa es la razón por la cual la mujer habla mucho más. No, es una razón, sí, que tiene un fundamento. Pero si yo digo eso, doctora, tremendo problema me busco, pero adelante. No, pero lo bueno es saberlo para tú tener la herramienta ya y decir, ah, bueno, quiere contarme algo, me callo la boca y dejo que cuente, y cuente, y cuente. Y cuando terminó de contar, tú le dices, ¿y tú qué piensas? Le sigues dando la palabra. Entonces, de pronto vas a notar que a partir de esas actitudes va a haber mucho más diálogo. Pues la persona se va a sentir cómoda, tu esposa, tus hijos, particularmente las mujeres. Bueno, soy escuchada. Porque si no, hablan y hablan con las amigas. O un amigo. O un amigo. Lo cual, siempre el mejor amigo es el marido, desde ya. De modo que, o un hermano, verdad, o el padre. Tenemos que regresar un poco a ciertas cosas que parecen antiguas, pero que son las que nos van a salvar si las aplicamos de esta destrucción que estamos viviendo. De la sociedad. Porque la sociedad se está destruyendo porque la célula principal que es la familia se destruye. Y dentro de la familia, ¿quién se destruye? Para destruir a la familia, ¿quién mejor? La mujer. Entonces, el feminismo hizo y logró eso. Por eso, atención, digamos, tenemos que hablar todas estas cosas en la familia. Doctora, su libro, su libro Feminidad, Holística, ¿dónde se puede adquirir? En Amazon. En Amazon. Ok. ¿Y está solo en español o en ambos idiomas? No, ese está solo en español. Ok. El que está en dos idiomas, en inglés y en español, es de madres a hijas y la ABC de la familia. ¿Por qué de madres a hijas? Porque las madres somos las que tenemos que enseñarles a nuestras hijas no solo la función de la maternidad, que la maternidad, tú sabes que no es un instinto, no existe el instinto materno, lo que existe es la inclinación a la reproducción. Entonces, no solo le enseñamos ese instinto materno, sino que le enseñamos el valor del padre. Entonces, una vez que nosotros tenemos de madres a hijas, vamos a tener la función del padre saludable en la familia. solas no podemos. Y usted ha dicho algo interesante. Usted dijo que el instinto maternidad no existe. No. Siempre ese concepto ha sido mencionado o creído, incluso el ejemplo de mi esposa, que tiene lo que yo evalúo o interpreto como un fuerte instinto materno. Incluso actualmente cada vez que ve un bebé, un bebé de alguien, se le sale el instinto materno a ella. Y lo curioso es que ella no tuvo su madre en ese sentido. Sin embargo, lo demostró y tiene lo que yo le llamo maternal instinct. Háblanos un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es eso que hay que aprenderlo y no es un instinto? Claro, lo que existe en la mujer es el instinto a la reproducción de la especie. Por eso llegamos a cierta edad y ya estoy 10 y tengo que tener un hijo. Siempre se planteó detrás. Hoy en día está combatido por grupos de mujeres que las no madres que salieron en España que no están interesadas en tener hijos. ¿Verdad? Y que inclusive se ligan trompas para no tener hijos. Pero bueno, el instinto materno es algo que se aprende en un 80% de los casos en la constelación madre, hija, abuela. Entonces, hay alguien siempre que está enseñando eso. Para una mujer que tiene instinto, hay alguien, de alguien lo aprendió. Claro, claro, ya, el ejemplo, alguien. Alguien en la familia pudo haber sido la abuela, aunque la madre. la tía, que alguien le dio. ¿Y cómo se enseña ese tipo materno? Amando mucho a la hija, amándola, protegiéndola. Ahora se habla de las madres helicóptero, de las madres cocodrilos desde el punto de vista psicoanalítico, pero en realidad tenemos que ser madres atentas a nuestros hijos. Ahora es una crítica, mi madre era madre helicóptera. Exacto, pero yo también con mis hijos, es así. Y yo soy padre helicóptero, yo siempre estoy anticipando el golpe, la caída, el peligro y tratando de prevenir como un pastor alemán. Entonces, ahora eso es negativo, es increíble. Doctora, se nos está terminando lamentablemente el tiempo. quiero dar la voz final, algún otro consejo final en el último minuto que nos queda. Aquellas parejas que deseen entrar en un matrimonio deben hablarlo todo previamente. ¿Cómo vamos a desarrollar, a manejar nuestras diferencias, cómo vamos a educar al niño? Si son una pareja con distintas religiones, qué es lo que sucede, no podemos lanzarnos al vacío, todo hay que tenerlo hablado previamente, inclusive la crianza de los hijos los primeros años, quién se va a quedar con ese niño, que tiene que ser la madre desde ya. Entonces, una vez que nosotros podemos poner en perspectiva esto, tenemos mucho la felicidad del matrimonio ganada, y casarse también, porque ahora se usa no casarse, vivir en pareja, pero hay que decir que es muy importante, porque sí es cierto, dicen, los papeles no hacen al matrimonio, a la relación, pero sí hacen a los hijos, cuando los hijos van al colegio y otros padres están casados, y además sabemos por estadísticas que los hombres que no se casan son los que dejan más rápidamente el matrimonio. Doctora, se nos ha terminado el tiempo por completo, muchas gracias, queda mucho más por hablar. Estados Innovadores,